Saludos compañeras y compañeros docentes. En esta ocasión, para denunciar otro acto más del grupito de corruptos del señor Luis Sánchez, que se han atrevido a demandar a la licenciada Ana Matilde González, una profesional intachable que por muchos años trabajó en la Contraloría y que hay muestras de su trabajo inclaudicable contra la corrupción de personas conocidas a nivel nacional. Por muchos años, la licenciada Ana Matilde ha realizado un trabajo para la Asociación de Educadores Veragüenses. Y en esta ocasión, a raíz de la aprobación de la Asamblea General Ordinaria del 2018, de la resolución que aprobaba realizar procedimientos que permitieran realizar auditorías sobre todas las acciones o actividades de la Asociación de Educadores Veragüenses, se solicitó a la licenciada Ana Matilde que por ese trabajo, esa experiencia que ha dedicado a realizar investigaciones en el área de actos de corrupción a nivel nacional, llevar a cabo esta auditoría. Sin embargo, recibió presiones por parte de la secretaria de Finanzas, Marcelina Vázquez, el señor Abundio Concepción Lam, subsecretario general, y la secretaria, la trabajadora secretaria, María Moreno. ¿Por qué hacían estas presiones? No dejaron que la licenciada Ana Matilde llevara a cabo como debía ser la auditoría. Y por eso, todos presionaron en esa vía. Este grupo de aliados al señor Luis Sánchez, que ya han demostrado los actos de corrupción en el proceso electoral de Aere, y siguen demostrando que buscan tapar todas las ilegalidades y actos corruptos que han cometido contra la Asociación de Educadores Veragüenses, es decir, contra los miles de asociados de nuestro gremio. Por eso hoy, hacemos este comunicado a todos ustedes, compañeras y compañeros, para que se quede en evidencia cómo el señor Luis Sánchez, con su grupo de corruptos, una vez más, buscan tapar sus actos de corrupción. Y esta querella contra la licenciada Ana Matilde es una evidencia clara de eso. Ni siquiera el abogado querellante Luis González se presentó a esta audiencia. ¿Eso qué quiere decir? Saquemos nuestras propias conclusiones. La labor profesional de la licenciada Ana Matilde González es intachable. Y no solamente se conoce su trabajo en Veraguas, sino a nivel nacional por las investigaciones que ha realizado. De manera que esto, una vez más, demuestra que este grupo de corruptos con el señor Luis Sánchez, lo único que buscan es destruir la EVE y tapar sus actos de corrupción. Por eso, compañera y compañeros, una vez más te llamamos a unir las fuerzas para rescatar la Asociación de Educadores Veragüenses de este grupo de corruptos que se tomó por la fuerza las instalaciones de EVE y también secuestró las cuentas de nuestra organización en enero de este mismo año. Toda una serie de actos ya demostrados que quieren cubrir y por eso demandan a las personas que de manera honrada, transparente y profesional han estado al lado de la Asociación de Educadores Veragüenses. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Gracias. 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 Gracias.